Estamos trabajando sobre esta zona, vamos a ver qué pasa. Como pueden ver aquí está la Peña Pelada, es un lugar muy hermoso, muy espectacular. Miren cómo viene, cómo se sube. Está siendo un día espectacular, es una naturaleza hermosa. Qué bendición poder estar disfrutando de la naturaleza, la madre tierra, que nos da todo y nos da el sustento. Bueno amigos, entonces cuando van a buscar el oro, busquen esta zona así, donde la Peña se vea. Gracias.